Solo la semana pasada 44 personas murieron intentando alcanzar el sueño europeo a bordo de pateras desde África a las Islas Canarias. A ellos se suman otras 63 personas que se dieron por perdidas en el mar en las últimas semanas. Es la dura realidad de la llamada Ruta Canaria, que solo en los últimos 12 meses se ha cobrado 357 vidas, el triple que en el mismo periodo de 2019, según datos de la Organización de Naciones Unidas para las Migraciones. Para el colectivo Caminando Fronteras, en 2019 365 personas perdieron la vida en esta ruta y a espera de completar el presente año cuentan 245 muertes, solo entre enero y marzo. Preocupa especialmente la llegada de niños y bebés, José Antonio Rodríguez, responsable de Inmigración de Cruz Roja en Las Palmas. No se veía esa gran cantidad de menores y niños, sobre todo también recién nacidos, que están llegando a las costas. Recordemos que en este año hemos atendido ya a tres mujeres que han dado a luz justamente en horas antes o en el mismo muelle, con la consecuencia que eso conlleva. La ruta se ha reactivado por los obstáculos cada vez mayores para cruzar el Mediterráneo. El pronóstico de la Cruz Roja es que la ruta va a ir a más en el último trimestre del año, cuando las condiciones meteorológicas y de navegación son más favorables para llegar a Canarias. Estamos preparándonos para ese repunte de llegada y a la espera de cómo sucedan estos meses de mares en calma que ellos cuando intentan llegar aquí a las Canarias. A falta de los datos oficiales de la segunda quincena de agosto, en los últimos 12 meses han llegado a Canarias cerca de 5.800 personas en 204 pateras, cinco veces más que en el mismo periodo del año anterior. Tomando como base el registro de Naciones Unidas, esto es, un fallecido por cada 16 personas que han conseguido llegar a las islas.